Dame tan solo un minuto, siente la ternura de mis palabras, el amor y el poder que salen de mis labios, me has llamado en medio de tus pensamientos, hay una gran necesidad en tu corazón y a eso vengo, a demostrarte cuanto te amo. Mi cariño no se acaba con el paso del tiempo, mi presencia no se aleja de ti, ni aún en tus peores momentos, ya no confíes tanto en tus emociones, ellas te mienten, te sacuden como el viento al trigo, quieren hacerte perder esa confianza con la cual por tantos inviernos y primaveras has caminado de la mano conmigo. Piensas que no te alcanza la fe, que están pasando los años y no has logrado nada, que te estás quedando en el camino fracasado. Sientes que los que amas se alejan de ti y a veces has llorado porque piensas que yo también me fui, que te abandoné y que no me acuerdo de ti. Pero vengo hoy a recordarte que aquí he estado siempre y lo hago precisamente para que veas cuánto te amo y que en este instante te sientas mejor. Señor, dejas salir esas lágrimas que están golpeando tu corazón. No intentes llevar sobre tus espaldas el peso de culpas que otros te cargan. Quiero que tu fe sea firme en mi palabra, que tu paz sea cimentada en mis promesas, que esa seguridad que tienes de que siempre estaré contigo. Pero no seas estremecida cuando te sientes solo, cuando las cosas de la vida te golpean y te causan heridas. El dolor está ahí para recordarte que vives y que después del dolor viene la sanidad. Después de la tribulación viene la victoria y que yo estoy aquí para sanarte, para consolarte, para darte aliento. Te repito muchas veces que no temas y lo hago para que mis palabras queden escritas en tu mente y que mi voz resuelve majestuosa cada mañana cuando despiertes. Escúchame, estoy aquí, a tu lado, diciéndote con el más grande cariño que te amo. En tu diario vivir, enfrentarás cosas que no esperas, pero estarás fortalecido. Mi fuerza está en ti, mi gracia te basta. Mis promesas te aseguran que nunca te abandonaré. Y que después de tus tormentas siempre vendrá la calma. Estarás en paz, lleno de alegría, de fortaleza. Vas a levantarte y vivir tu vida con todas tus fuerzas. Y con este poder que te doy, te amo. Amén. Deja tu nombre ahora. Vamos a orar por ti. Por lo que Dios hizo una vez y puede volver a hacer. Comparte el video con todos tus grupos. Deja tu nombre aquí abajo y espera un milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!